vamos a hacerle una broma a el mono pero sin querer queriendo se la va a hacer la chiqui acompáñame, graba es la broma del viejo chiqui ay me asustaste comételo mamita sabroso está cocido es un huevo falso es un huevo falso vamos a hacerle un huevo te atreves no lo ves ahí con ese huevo ven vamos vamos camina con ese huevo se lo bajas se lo bajas se lo bajas en la cabeza en la cabeza oí en la cabeza ay me asustaste yo pensé que esto se reventaba me asustaste me asustaste alguien me asustaste una broma es del huevo falso yo pensé que era de verdad mira como pesca mira como pesca vamos a hacerte la broma chiqui chiqui si pero pero donde es? que vas a echar? no 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 ay no no es falso es falso es falso está mal es falso es falso para que veas quiero comprobarte tu chiqui yo no te lo puse a ti para que veas no, ya me lo hicieron yo lo vi ya me lo hicieron en el video ya me lo hicieron en el video dale ya yo se lo hice dale, dárselo ay 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 y a a a a a a a me tocó acertar a mí porque era chiqui nada de qué hay mono esa pelada como son así y pega duro durísimo